Con nombre y apellido nombraron a los integrantes de la Comisión por la Paz y el Entendimiento representantes de comunidades mapuche de diversas zonas de la región tras presentar un recurso de protección en su contra. Señalan que quienes fueron escogidos representan una amenaza para la paz de la Araucanía. La participación de Sebastián Neveillán en una comisión para la paz representa una amenaza para la paz en la región. Por tanto, pedimos su renuncia. El senador Francisco Huanchumilla participó de la Comisión Verdad y Nuevo Trato y tal informe no tiene ninguna utilidad ni para los mapuches, tampoco para el gobierno. La senadora Carmen Gloria Aravena en todos sus discursos públicos sobre los mapuches califica de terrorismo. Por lo mismo, resulta inentendible que ella ahora va a determinar las tierras a los terroristas. Esto da cuenta de la poca legitimidad y la falta de validez de la comisión. El señor Adolfo Millabur es el símbolo del fracaso constitucional sobre el pueblo mapuche. El señor Alfredo Moreno ha sostenido públicamente que el concepto ancestral es innecesario. Entonces, la comisión tiene una posición prefijada y por lo mismo ilegal. La comisión fue anunciada hace un par de días por el presidente Gabriel Boric, quien dispuso que estuviese compuesta por ocho personas. Cuatro de ellas corresponden a la región de la Araucanía. El objetivo es determinar la demanda real de tierras de las comunidades mapuche y crear mecanismos para su reparación. Y sinar la región de la Araucanía. El ejemplo de esta región de los occ은